Esto que decía David recién nos remite a algo que está siempre presente en carta que es el tema del Estado, no solamente como instrumento del desarrollo sino también todo lo referido al Estado en su rol de control que requiere una construcción y una reconstrucción que todavía es bastante incipiente. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la desigualdad. Nosotros desde hace 12 años vivimos bajo un gobierno que ha aumentado los niveles de igualdad en nuestro país teniendo en cuenta el punto desde el que partíamos. Es decir, como dicen algunos, estábamos en menos 10 en el 2003 y las políticas del gobierno del kirchnerismo, tanto la de Néstor como la de Cristina uno podría decir mucho más bajo el gobierno de Cristina Kirchner porque habíamos, como decían estos, salido del infierno y ya se podían poner en práctica políticas activas, mucho más activas que permitieran disminuir los espantosos niveles de desigualdad que había en nuestro país producto del neoliberalismo. Y el otro día, en el discurso que hizo Cristina en la Facultad de Orontología ella habló sobre, insistió mucho sobre la cuestión de que cada uno de nosotros pueda elegir la vida que quiere vivir. Uno puede hacer muchas lecturas de ese concepto, ¿no? Es decir, podría mirarla desde el individualismo más estrecho y decir, bueno, si cada uno de nosotros elige está en condiciones, aún nosotros los veteranos que elegimos muy poco, tuvimos muy pocas oportunidades para elegir pero sobre qué base, sobre qué plafón estamos brindándole, sobre todo a los jóvenes, a las generaciones futuras las oportunidades y las posibilidades de elegir su vida, ¿no es cierto? Y creo que bajo este gobierno, bajo este proyecto nacional, popular y democrático se han incrementado muchísimo los grados de libertad individual y la capacidad de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, de definir su vida. Y creo que eso es muy importante porque si no disminuimos los niveles de desigualdad si no incrementamos, si no nos apoyamos en lo conseguido para poder avanzar en los grados de igualdad en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, me parece que todas las otras cuestiones van a poder plantearse como méritos pero no van a poder cambiar sustancialmente la distribución desigual de la riqueza la distribución desigual de la renta ¿no es cierto?, las diferentes, los diferentes posibilidades u oportunidades, ¿no es cierto?, de progreso social y esa es una de las cuestiones que debemos vigilar más cuando Cristina ya no esté al frente del timón del gobierno y nosotros todavía tenemos dudas, incertidumbres y desconfianzas legítimas en cuanto a la posibilidad ¿no es cierto?, de que este proyecto ya ha disminuido tanto el grado de desigualdad en nuestra sociedad no solamente en el terreno económico no es solamente en la economía en donde se resuelven todos los problemas de la desigualdad ¿no es cierto?, tenemos la ley de igualdad de género las leyes de fertilización tenemos el matrimonio igualitario tenemos la ley de salud reproductiva salud reproductiva, me digo sexual y reproductiva, sabía que me faltaba algo y otro montón de leyes más y de medidas y de políticas en ejecución la asignación universal ¿no es cierto?, la asignación por embarazo que contribuyen a crear una base ¿no es cierto?, mínima de bienestar o de mayor bienestar que permita pelear por otros grados de igualdad que todavía en nuestra sociedad están bastante, bastante pronunciados y esto lo quiero vincular con un evento que va a haber el fin de semana próximo y es 11 y 12 en Madre Plata que es el Encuentro Nacional de las Mujeres es un evento que este año se propone reunir 50.000 compañeras 50.000 mujeres ¿no es cierto? es un fenómeno único en Latinoamérica no quiero barriar demasiado con único en el mundo pero sí único en Latinoamérica capaz de brindar un espacio de debate y reflexión sobre las problemáticas de género y sobre el rol de la mujer y sobre las metas de las mujeres argentinas ¿no es cierto?, nos vamos dando para avanzar en que es que esta cuestión es la igualdad por eso decía no solamente hay necesidad de igualdad en lo económico sino también hay necesidad de mayor igualdad en otros terrenos la CEPAL ha emitido un documento está presentando un documento sobre las metas para el 2030 en el cual tiene un capítulo completo sobre las cuestiones de género y plantea que es indispensable que la mujer alcance más plenamente porque es una media que tiene que ver con las diferencias que hay entre muchos países la autonomía física que no es menor la autonomía económica y la autonomía política si la mujer no tiene la ciudadanía política plena eso estamos todos de acuerdo todos sabemos que no se han respetado los cupos femeninos en las listas a los parlamentos y a los consejos deliberantes a pesar de toda la pelea que se ha dado y a pesar de que yo personalmente creo que la ley de cupo es un avance es muy importante pero no debiera existir un cupo femenino ¿no es cierto? bueno fue en su momento fue un avance en su momento lo conseguimos pero no debiera existir en tanto y en cuanto debiera haber una igualdad en las oportunidades de las mujeres para alcanzar los cargos y los puestos políticos y si no veamos lo que le ha costado a la presidenta conseguir ciertas cosas principalmente por ser mujer y no por ser kirchnerista y no por ser cristina sino ¿no es cierto? por la resistencia de muchos sectores de nuestra sociedad a aceptar a una mujer en la conducción del país el encuentro nacional es un lugar de disputa política y este año mucho más muchísimo más las compañeras que militamos en las organizaciones de género ¿no es cierto? del kirchnerismo nos proponemos llegar a 10.000 compañeras en Mar del Plata y a dar la pelea política en todos los terrenos y en todas las dimensiones en que eso sea posible porque no vamos a discutir solamente la cuestión del aborto que es un tema que se discute todos los años en enumerables talleres vamos a discutir la igualdad política de la mujer vamos a defender las conquistas realizadas hasta ahora y vamos a proponer ir por más y qué significa ir por más ir en todos los niveles de este de debate en todos los talleres hay más de 50 y pico talleres ¿no es cierto? ¿qué es lo que la mujer debe conseguir para avanzar en este camino de la igualdad? ¿no es cierto? creo que hay muchísimas organizaciones políticas y sociales van a poner colectivos va a haber tren va a haber alojamiento en distintos lugares basta con acercarse a las organizaciones del Frente para la Victoria o organizaciones de la CTA para saber que van a poder contar con un lugar y van a poder contar con materiales con proyectos con volantes que el Frente para la Victoria las compañeras del Frente para la Victoria y otras organizaciones sociales que están en el campo nacional popular y democrático van a aportar para que esto sea un lugar como siempre lo ha sido un lugar de debate pero sobre todo un lugar donde el Frente para la Victoria dé una batalla sustancial todas las batallas son políticas todas las batallas también son batallas de poder en este lugar que todos dicen ay es tan democrático también se cocinan también se cocinan ciertas cosas en el encuentro del año pasado hubo un debate muy fuerte por ejemplo alrededor de la sede en la cual en el encuentro nacional se iba a hacer toda la izquierda trojista y no trojista pero la izquierda la izquierda y las organizaciones antiabortistas y católicas querían que se hiciera la capital federal ¿para qué? para que la marcha la marcha que se realiza en todos los eventos de la mujer y que reúne casi siempre una cantidad muy importante ya les digo este año se espera encontrar mis compañeras bueno para que la marcha termine en Plaza de Mayo ¿a qué? a criticar al gobierno nacional a disminuir el valor de las políticas públicas que este gobierno ha tenido hacia la mujer y en particular pendientes a la mayor igualdad que permitieran una semana antes diez días antes de las elecciones generar un hecho político ahí hubo que dar una lucha y esa lucha terminó positivamente para nosotros en el sentido de hacer el encuentro más de plata obviamente trae complicaciones pero estamos trabajando hay muchísima voluntad política ¿no es cierto? de dar la pelea y dar la pelea a fondo en esta instancia es muy importante así que a las compañeras las invitamos a ir a Mar del Plata a estar presentes allá y asegurarse un lugar de debate gracias gracias